hola amigos qué tal cómo están bienvenidos otro día más aquí con nosotros a nuestra cocina vamos a estar haciendo hoy unas bebidas que son muy populares en el tiktok este sé que muchos no tienen tiktok que no conocen qué es eso pues es una aplicación donde pues hacen muchas cosas diferentes como bebidas comida bailes de todo pero aquí nosotros tenemos unas bebidas que vamos a estar recreando así es que ahorita vamos a estarles enseñando ok vamos para allá hola vamos a comenzar con la primera bebida y es una de café con chocolate para empezar agarramos una paleta chocolate con almendras hoy vamos a usar una magnum primero agarramos la mano la metemos dentro de ahí agarramos leche súper caliente le llenamos un poquito como un cuarto del vaso la vamos a ir moviendo así vamos a ir moviendo déjame taparla pero vamos a seguir moviendo seguir moviendo para que se vaya derritiendo el chocolate y luego luego a cambio de forma absorbando todo el sabor de la paleta ya se va derritiendo para que sepa de rica voy a agarrar una puchada fácil y ahora si lo voy a echar y lo voy a mover bien creo que yo voy a mover bien y yo voy a mover bien yo voy a mover bien pero ya la estoy moviendo bien the enero y ahora la voy a echar bien moviendo bien movido y ahora le voy a echar el sirr de chocolate ahora voy a echar el sirr de chocolate esto va a ser para decorarla y voy a poner todo todo aquí alrededor del vaso quede bien bonito la presentación y ahora vamos a echarle una taza de café instantáneo lo voy a echar así más o menos y ahora luego que le echamos el café vamos a echar crema batida y vamos a echar una galleta Oreo para decoración vamos a mover esto y vamos a echar así poquito ya está amigos listo ahora mi mamá voy a estar probando la bebida a ver qué tal ma vamos a probarla a ver qué tal sabe se ve muy buena se ve muy rica se ve muy atojable y está bien caliente si estamos probando a ver si puedo a ver si puedo lo voy a embarrar oh no está súper deliciosa tienen que hacerla está buenísima está buenísima sabe como algo que comprarías en el Starbucks está riquísima la verdad les recomiendo mucho ustedes si son fanáticos del café o cosas de bebidas calientes esta para mí es un 10 de 10 está súper deliciosa yo quiero más bueno pues vamos a comenzar con la segunda bebida y para empezar vamos a agarrar el Gatorade azul ok tenemos el Gatorade vamos a echar como así un poquito más así y un bunche de fresas picadas vamos a echar las fresas primero luego vamos a echarle unos cubos de hielo vamos a echar el hielo luego una lata de spray antes de echarle el spray le voy a echar limones dos limones uno para adentro y otro voy a hacer para decoración luego agarramos el spray y le echamos el spray y así hasta luego agarramos otra fresa y se va a hacer para nuestra decoración otro limón listo papá listo ahora vamos a estar probando la bebida como mi mamá probó la última primero yo voy a probar esta primero ok aquí está se mira bien bonita bien agradable para los ojos wow está súper refrescante ahora voy a probarla ya a ver qué tal está es algo que yo fácilmente me tomo dos o tres en un día caliente está bien buena en el verano súper buena como los trocitos de la fresa y sabe buenísimo el spray ustedes saben que el spray y lo que hace que hay ahora ayuda mucho para la sed imagínense en combinación con los dos está muy bueno se los recomiendo también que la hagan ok ahora vamos a hacer la última bebida del día ya está vamos a empezar con fresas picadas vamos a echarle tres fresas y las vamos grandes fresas grandes y las vamos a machacar con una cuchara lo voy a estar machacando así bueno ya que estén bien machacadas las fresas las vamos a echar hielo hielo yo las voy a poner cinco tubos de hielo ya que le echamos el hielo voy a echar nada más el spray y voy a echar el mismo spray de la última bebida voy a llenarlo con el spray ya que se rebaja un poco el gas le voy a echar más el spray ya como por así luego la última ingrediente el ingrediente clave es un yogur de beber lo voy a agitar bien agitado y hace sabor de fresa para que combine con las fresas de la bebida voy a echar el yogur y ahora lo vamos a mover es movido y le voy a echar otra fresa para la decoración y ahí está amigos listo ahora vamos a estar probando la última bebida ya está la va a probar mi mamá pues amigos yo sé que no se mira muy bueno por el yogur y la combinación del yogur con la soda pero pues vamos a probarla a ver qué tal está está súper rico está súper rico hasta que se me mira se me parece como un vaso de fresas con crema y sabe como fresas con crema pero con la frescura del spray wow sabe como sabes como que sabe como un yakul sabe como un yakul ajá como un yakul pero refrescante bien rica está muy rica también se la recomiendo wow la verdad es que con solo mirarla no estaba muy convencido de esta bebida pero ni sabe nada a lo que se mira y sabe wow ahora vamos a estar hablando de cuáles eran las mejores y cuáles eran las peores para mí estaba muy difícil escoger la número uno porque estaba entre esta y la caliente de chocolate pero esta para mí era muy diferente era algo raro pero cuando lo pruebas está riquísimo entonces para mí el número uno va a ser esta para mí la número uno es la de primerita que hicimos aquí les voy a estar dejando la foto de la primera bebida esa fue la primera la número uno que me gustó bastante me gustó bastante esa combinación de chocolate wow está súper riquísima la número dos para mí la número dos sería la de chocolate la que dice que es su número uno esa estaba súper buena la crema la cambia todo te fría la boca porque la bebida está súper caliente y a mí la número dos fue la del Gatorade Azul que aquí también les voy a estar dejando la foto esta fue la que a mí me gustó más y pues la tercera pues esta para mí y pues para él pues obvio la azul ¿verdad? pues entonces amigos espero que les haya gustado esta preparación de bebidas del TikTok espero que la puedan hacer y disfruten de estos sabores que están muy ricos se las recomiendo nos vemos para la próxima vez Dios me los bendiga bye bye adiós